Sí, buen día. Creo que más allá del resultado que nosotros esperábamos y que obviamente nos favorece desde Cambiemos, creo que desde el punto de vista de la democracia fue una jornada que será inolvidable, que gracias a Dios transcurrió dentro de la tranquilidad. Cada uno se manifestó y la Argentina hoy tiene un nuevo presidente que esperamos que mejore las cosas que nosotros creemos que tiene que mejorar y que marque un nuevo rumbo, sobre todo en la relación de la política, que era una de las cuestiones que nosotros marcábamos fuertemente desde Obama. Tengo mucha esperanza, muchas expectativas y ojalá que el resto de los argentinos que no los han acompañado, que no lo han acompañado, también se sienta representado desde aquí para adelante por Mauricio Macri como presidente de los argentinos. Bueno, Fernando, vamos a lo que pasó el viernes en el Consejo Deliberante. Se han tratado temas importantes. El caso, por ejemplo, uno de los más polémicos, el tema del registro civil que, bueno, ya está en condiciones, si es que lo ha sido de ser el próximo gobierno, de cambiar de lugar. Sí, lo que se trató fue una ordenanza que impulsaba el Frente para la Victoria, la cual por un lado buscaba la declaración de monumento histórico al edificio del Consejo Deliberante, donde nosotros no teníamos objeciones, pero también tenía un artículo donde establecía específicamente que se iba a utilizar ese edificio solamente a la función deliberativa. Después, en el transcurrido del debate, como surgió, la objeción que tiene el Frente para la Victoria es específicamente para el traslado o para la propuesta que había hecho Vicente Gatica en la campaña y que la sigue sosteniendo, de trasladar momentáneamente el registro civil de las personas al Consejo Deliberante, atento de que, como ustedes pueden observar, tiene bastante espacio ocioso y nosotros podríamos compartirlo junto al registro civil. Bueno, esto mereció un amplio debate porque el Frente para la Victoria lo que interpreta es que nosotros queremos desnaturalizar una iniciativa del Intendente Municipal y palabras menos, nosotros lo que creemos es que lo primero que se tiene que tener en foco, lo primero que se tiene que tener en eje, es el vecino, es el ciudadano que espera servicios desde la política y desde el gobierno y creemos que ese puede ser un espacio muy importante para ello. Bueno, el debate fue arduo, creemos nosotros, porque fue también uno de los argumentos del Frente para la Victoria, de que el hecho de que no se respete ese edificio solamente para el Consejo Deliberante también es una forma de no respetar la democracia y obviamente nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esto porque creemos que la democracia en definitiva se defiende y se engrandece con gestos, con la relación política, con la función que nosotros como funcionarios públicos tenemos que tener en relación a la ciudadanía. Eso a grandes rasgos es lo que sucedió. Bueno, Fernando, entonces, pasando en limpio, digamos, la ordenanza, ustedes se acompañaban, pero lo que por ahí no compartían, el hecho de que sea pura y exclusivamente uso para el Consejo Liberal. Exactamente, y propusimos de hecho la eliminación de ese artículo que impedía que, de hecho, por ejemplo, funcione el Consejo Deliberante Estudiantil que no tiene que ver con la función deliberativa establecida en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y funciona. Y ese artículo impediría también, por ejemplo, que el Consejo Deliberante Estudiantil funcionara ahí o que se hicieran exposiciones como ha impulsado el propio Frente para la Victoria en el edificio del Consejo Deliberante. Nosotros lo que propusimos era rescatar la declaración de Monumento Histórico al Consejo Deliberante, el edificio, pero obviamente que según las circunstancias del tiempo y del lugar permitiese de que ese edificio que está en un sector importante de la ciudad y que tiene posibilidades de destinarle para otras funciones, si así se requiriera o así lo requiriera la comunidad, pudiera utilizarse. Bueno, el Frente para la Victoria no aceptó esta modificación que nosotros le proponíamos, impulsó la ordenanza de la misma manera que la había llevado, la cantidad de votos no los acompañó y obviamente la ordenanza fue rechazada.